20 años Tecnología al día Un programa dedicado para los amantes de las computadoras, celulares y robots Las mejores entrevistas con investigadores, desarrolladores, bloggers y youtubers Todo lo que necesitas para estar al día con la tecnología Nuestro proyecto se llama Kid Attack y es un videojuego para niños con cáncer Entonces cuando nos dicen, bueno, lograron, si no me lo acuerdan, 1870, 60 y tantos robots moviéndose Que era suficiente para romper el récord, pues todos decíamos Tuvimos la acreditación para participar en el RonyBot que se celebró en la Universidad de Colombia Cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier religión, de la capacidad económica que tengan Pueden usar fácilmente un café de internet, una sala de internet Y ver cualquier video, lo mismo y las mismas clases que dictamos en la universidad Tecnología al día Tecnología al día Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Radio WAP 96.9 FM Qué bueno que ya está con nosotros a través del 96.9 de tu FM Bienvenidos, el día de hoy tenemos a varios invitados en esta cabina Nos honran con su presencia a los amigos de Esnova, Esnova 3D Bienvenidos, buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Buenas noches, mi nombre es Francisco y somos los directivos de Esnova 3D Y a mi lado tengo a mi compañera Yo soy Talia Shotla y soy la encargada de la administración y la creatividad en Esnova Bienvenidos a este programa de Tecnología al día También tenemos en la línea a Katy Canal, que es una youtuber del estado de Tlaxcala Que es bastante famosa en diversas redes sociales Buenas tardes, Katy Canal Hola Víctor, muy buenas noches Sí, 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 ustedes me escuchan Ah, buenas tardes, qué bueno que ya estás con nosotros en este programa de Tecnología al día Bienvenidos Claro, sí, muchísimas gracias por haberme invitado, darme un espacio en tu programa Un saludo a todos mis amigos poblanos, que estamos realmente pues cerquita, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes y yo me esperaré a mi turno, a ver a qué hora me toca Ahí está, muchas gracias Por nada Víctor Pues en esta tarde vamos a platicar acerca de qué es Esnova Cómo trabaja Esnova Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Víctor Por la invitación a estar en este programa y a compartir un poquito Para compartir un poquito de lo que nosotros somos y lo que hacemos en Esnova Bueno, Esnova surge al ver esa necesidad de la gente, de las personas Por explotar ese potencial creativo que tienen esas ideas que a veces no es posible o no es tan fácil llevarlas a la realidad, ¿no? Muchas veces nos quedamos con una idea en mente, con una idea que quisiéramos materializar Pero no tenemos ya sea las herramientas al alcance o los medios para lograr hacerlo Entonces lo que nosotros hacemos es potenciar precisamente esa innovación y esa creatividad Poniéndoles a su alcance las herramientas necesarias como lo es la impresión 3D El diseño y pues algunas otras soluciones tridimensionales que le ofrecemos a nuestros clientes Bueno, lleva alrededor de cuatro años Esnova, ¿verdad? Dos años No, dos años En unos meses hacemos los dos años Todavía estamos en crecimiento y tenemos mucho que aportar Bueno, lo que hacemos nosotros principalmente a través de las tecnologías de impresión 3D Es crear, o sea, empoderar a las personas a crear y atraer esos diseños que a veces tenemos en la cabeza O sea, que no sabemos cómo hacerlos realidad Mira, qué interesante todo esto Lo que más me ha llamado la atención de Esnova Es de que durante, bueno, la mayoría de eventos en los que has sentido de tecnología Están presentes ¿Cómo es que se involucran todos estos temas como exalumnos de una universidad? Bueno, en Esnova estamos conscientes De que la tecnología es súper importante Pero también es el corazón de las personas que le meten a los proyectos Así que nosotros estamos en contacto con todas estas personas Porque queremos aprender de ellos y queremos seguir creciendo Y queremos empoderar a las personas a hacer sus ideas realidad Un punto también importante es que esta tecnología es muy nueva Es bastante reciente al público en general Y por lo tanto hay cierta tarea por parte de nosotros de, digamos, lo evangelizar De acercarles esta tecnología para que la conozcan Conozcan todo el potencial que se puede lograr gracias a ella Porque se pueden crear desde objetos cotidianos hasta piezas ya de ingeniería, arquitectura, aeronáutica Es una herramienta muy versátil que nos permite crear un sinfín de cosas Entonces, por eso es que nosotros nos acercamos a ese tipo de eventos En los que nos invitan o nosotros somos a veces patrocinadores Precisamente para que la gente conozca esta tecnología y haga uso de ella Mira que interesante todo esto Pues aquí nos trae a regalar, creo, una impresora 3D Cuéntanos acerca de este tipo de impresora Bueno, nosotros en Esnova también nos dedicamos a la comercialización de los equipos Aparte de ofrecer el servicio de impresión 3D, diseño y escaneo Este equipo es uno de los más accesibles, de los más sencillos El modelo es una Prusa i3 Y trabaja con la mayoría de filamentos existentes Sí, de hecho lo trajimos para, bueno, a ver si nos da tiempo Darles una probadita de lo que es la impresión 3D Y qué tan fácil puede ser Porque a veces nosotros tenemos como que ese estereotipo De que tecnología puede ser difícil o la voy a romper o cosas así Y la verdad es que no Por ejemplo, yo no soy del área Yo soy del área económico-administrativa Pero me encanta Y me he dado cuenta poco a poco Que la tecnología a veces no es tan frágil como crees Y puedes aprender mucho de ella cuando comienzas a hacer uso de ciertas herramientas Esta impresora es un vivo ejemplo de lo mucho que puedes hacer Puedes hacerte desde aretes Yo tengo aretes Puedes hacerte accesorios Puedes hacer muchísimas cosas Como comentaba mi compañero Puedes hasta hacer prototipos Lo que tú necesites para tus proyectos, para tu casa, para tu vida Mira qué excelente todo esto Pues no, no No estaba enterado de que no fuera del área Así es Y eso me alegra bastante Porque también No solamente esto del diseño De la tecnología No solamente involucra A arquitectos O a ingenieros en mecatrónica O otras áreas Sino que también deben de relacionarse jóvenes de música De derecho Entre otras cosas Porque tienen muchas ideas Que a veces no tenemos No tenemos esa cuestión de saber Para qué podría necesitarse algo Muchas veces tenemos ideas en nuestras mentes Tenemos mucho potencial Yo he conocido a personas que Como tú lo dices Ni siquiera son de áreas de ingeniería De arquitecturas Pero tienen un sinfín de ideas Que no se llegan a materializar a veces Porque no conocen esas herramientas Más que por otras cuestiones Sí, la impresión 3D A veces nosotros vemos como que un aparato Y decimos Ah, puedo hacer esto Pero hay gente que realmente La está utilizando para proyectos grandes Y no nada más son las carreras de Electrónica, mecatrónica O alguna ingeniería o arquitectura También hay diseñadores de moda Que están utilizándolo Hay artistas plásticos Que están utilizándolo O sea, hay mucha gente La cuestión es que a veces Caemos en Que no es tecnología Exactamente En el cliché De que puede ser difícil O yo cómo lo voy a ocupar O en qué lo puedo ocupar Cuando realmente Hay muchísimas opciones Y posibilidades Para utilizar las tecnologías Que hay ahorita Fíjate que hace algún tiempo Hablando de eso de apte Me he topado con una exposición Aquí en el centro de Puebla Ajá Y precisamente Un artista Hizo impresiones 3D De unos elotes Según que representaba Lo que es La impresión en PLA Ajá Sí El PLA es uno de los materiales Más utilizados en impresión 3D Y es un material Que está fabricado A partir de almidones Como bien lo dijiste Como el maíz La tapioca Y al final Es un producto Biodegradable Y es uno de los más sencillos De utilizar Pues me pareció Una idea Estupenda Aunque algo Pues Exótico Exótico Pues ahí está Si eres Artista Músico Filósofo Puedes hacer Gran variedad De experimentos Con este tipo De impresoras Con este tipo De equipo Justamente es lo que En Esnova buscamos Que la gente Se acerque A la tecnología Y que le pierda Ese miedo Porque tenemos Muchos estereotipos De que solo un ingeniero O ves una máquina Y te da ese miedo A acercarte Muchas veces Como que vemos Una máquina Y decimos No, mejor me alejo Se ve bonita Se ve que hace cosas padres Pero mejor me alejo Porque es una máquina Y a lo mejor No soy del área Pero en estos tiempos La mayoría de artistas Gráficos De artistas Audiovisuales Están haciendo Cada vez más uso De las diferentes Tecnologías Que tienen disponibles Además de que La tecnología Como tal No es Para desplazar Tareas O labores Que ya se estaban Haciendo anteriormente Sino es como Una herramienta Para potenciar Lo que tú sabes hacer Y a lo mejor Complementarla Por ejemplo Hemos trabajado Con carpinteros Que siguen Con su labor De carpintero Pero están haciendo uso De estas tecnologías Modernas Fíjate que Hace algunos días Vi un documental En donde dice Que en un país Ya hay impresoras 3D En cada biblioteca Pública Wow Esa no me la sabía Entonces vas a Vas a la biblioteca Puedes imprimir Tu pieza De hecho si La idea De la teoría Que se tiene De las impresoras 3D Es como Descentralizar Esa fábrica Que ya no tengamos Que estar enviando Como tal Un producto A todo el mundo Sino la idea Es que En cada lugar Haya un equipo De impresión 3D Y simplemente Estén Moviéndose Archivos digitales A lo mejor Quieres adquirir Una mesa Compras el archivo Digital de la mesa Y te acercas A un Makerspace O algún lugar Que tengan impresoras 3D O ese tipo De negocios Y ya puedas Fabricar Tú Tu mesa Por ejemplo Ya no tengan Que transportarla Gastar miles En gasolina Seguir contaminando Sino que Cada lugar Tenga como Unas minifábricas Por decirlo así Bueno pues Vamos a seguir Platicando acerca De Esnova En unos momentos Ahora vamos a Platicar con Katy Canal Buenas tardes Katy Canal Buenas tardes ¿Nos escuchas? No hay audio No hay audio Se fue el audio ¿Cómo puede ser? Ha de haber salido Se aburreó Son cosas que suelen pasar Sí pues Entonces cuéntanos ¿Qué materiales imprime Esnova? Bueno nuestros equipos Trabajan principalmente Con plásticos De los cuales Tenemos Pues diferentes materiales Entre ellos Los más básicos Son El que ya mencionamos PLA El siguiente Es uno que se llama ABS Es un material A base de Petróleo Es reciclable Una de las grandes Ventajas que se tiene Con la impresión 3D Es que como tal Se ocupa el material Necesario Para fabricar una pieza Como tal No hay ese desperdicio Como en un centro De maquinado Que desbastas material ¿No? También a la impresión 3D Es llamada Es manufactura aditiva Por lo que Quiere decir Que en vez de quitar Vas a estar agregando material Otros de los plásticos Ya son un poco más De grado industrial Y va dependiendo mucho De las De las diferentes Aplicaciones Que le quieran dar A sus trabajos ¿No? Sí de hecho En la impresión 3D Hay varios tipos De materiales Como también puede ser La impresión de metal Impresión de resinas Hay varios tipos De materiales Nosotros Esta es la forma Más accesible Que es la De polímeros La que nosotros Ofrecemos Y estos dos Estos dos Son los materiales Más Importantes Por así decir Los más accesibles Que son el PLA Y el ABS Mira que Que interesante Pues ahí está El artista Hizo sus celotes Para demostrarnos Y como eso Hay mucho Por ejemplo También hay lugares Donde ya se están Creando casas En 24 horas O menos A partir de una Impresora 3D Pues de dimensiones Bastante grandes Imagínate Que imprimamos Una casa ¿Saldrá más barato? Pues quién sabe Si más barato Pero mucho más rápido Yo creo que sí Imagínate Un lugar habitacional Si una casa La haces en 24 horas ¿Cuánto no podrías Llegar a cubrir? Muy bien Pues imagínate Si los edificios De la UAP Creo que los hacen Como en un mes ¿No? Imagínate Pues Qué rápido Harían este Este trabajo Claro Sí La ventaja De la impresión 3D Es que está abarcando Muchísimas áreas Diferentes Aeronáutica Por ejemplo Se están creando Turbinas completas A partir de Impresión 3D O sea Ya no solo son Prototipos Sino también Ya son productos Funcionales Que la gente Puede tener acceso a ¿No? También está en desarrollo Por ejemplo Tecnologías De bioimpresión Pueden ya imprimir Órganos Órganos vitales A partir de De una impresión Una impresión 3D Y células madre Pues Esperemos que Esta tecnología Avance con el tiempo Y tengamos muchas Ventajas Ya después vas a poder Ir a la ferretería Por un corazón O Algo que te ande fallando Bueno pues Vamos a intentar De nuevo Comunicarnos Con Katy A ver si Ahora si ya se deja Katy ¿Dónde estás? Bueno ¿No nos escuchas? Bueno 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 ¿No está Katy Canal? A ver Una llamada Otra llamada Otro intento De llamada Pues Búscanos en nuestras Redes sociales Estamos en Facebook Como Es Tecnología Al día Y En YouTube Estamos como Tecnología Al día Tutoriales Bueno Ahora si nos escuchas ¿Me escuchan? Bueno ¿Bueno? Bueno Hola Víctor Hola ¿Cómo estás? Ahora si ya me escuchan Víctor ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? Víctor Hola ¿Cómo estás? Hola Bienvenida A Tecnología Al día Cuéntanos acerca De tu canal De YouTube Que ya está En la quinta temporada Cuéntanos De qué se trata Para las personas Que no No conozcan Tu canal Pues mira Así como lo dices Ya inicié La quinta temporada El día de ayer Así que pueden ir A verlo Está en YouTube Me pueden encontrar Como Katy Canal Katy con C de casa Canal con K de kilo Para que no haya Ningún error Y así es Mira Les cuento rápidamente Se trata Sobre videos De electrónica Un poco De robótica Ahí armamos Circuitos Entonces Este Cualquier persona Realmente Puede entrar Y hacer un proyecto Para la escuela Lo pueden hacer Desde niños De la secundaria Porque no son Complicados Comparados Con otros canales No son De un nivel Universitario ¿Me entiendes? Entonces Pues son Circuitos Básicos Pero que les puede Ayudar a las personas A sacarse Un 10 En su tarea Bueno Platícanos Cómo empieza Tu canal Cuánto tiempo Lleva Y por qué Por qué te interesa La tecnología Mira Estoy En este año 2016 Voy a cumplir Cinco años En YouTube El canal Lo inicié En el 2011 En agosto Para ser más Específicos Y empieza Todo Por este La preparatoria Yo estuve En un taller De electrónica Que me tocó Ese tallercito Y pues La verdad Siendo sinceros Al principio No me llamaba La atención No era lo que yo quería Estudiar Pero pues Poco a poco Le fui encontrando El chistecito A la electrónica Me hizo sentir Cómoda A gusto Y entonces Decido Pues este Crear mi canal El primer video La verdad No es que no fue De electrónica Fue sobre otro Traima Pero después En una tarea Pues Que me dejaron Ahí decidí Subirlo a YouTube Para ver qué pasaba Y pues resulta Que a mucha gente Le gustó Y me pedían Este Pues otro tutorial Sobre electrónica Se sorprendieron De que una chica Hiciera ese Proyecto Porque normalmente Las ingenierías Pues son para Hombres ¿No? Normalmente Las chicas Ya empezamos A entrar En ese ámbito Y pues entonces Esa fue la sorpresa Del público Que una chica Enseñara un tutorial Sobre electrónica Entonces Subo Este Subo mi siguiente Video También Este Pues es No un hit Al instante Pero pues Si se va quedando Ahí en YouTube Y pues va adquiriendo Muy buena cantidad De De visitas Entonces De ahí sale Esto Ahorita Ahorita me estoy Enfocando También A hacer Videos Sobre proyectos Que se puedan Llevar A A concursar ¿No? Digamos así Por ejemplo Enseñar a ser Un seguidor De línea Que es Muy conocido En los concursos De robótica Entonces Un niñito Pues lo puede hacer Y llegar a la escuela Y decir Oigan Traje a mi seguidor Y vamos a hacer Una competencia De cochecitos ¿No? Entonces Pues básicamente De eso se trata Mi canal Bueno pues Le comento Aquí a Compañero De Esnova Él estudió Ingeniería Mecatrónica Cuéntanos Cuántas mujeres Había cuando De hecho Me metí a la carrera Por tantas mujeres Que había Quedé sorprendido Cuando Cuando llegué A la facultad Y había Tanta abundancia De mujeres ¿No? No la verdad Es que si hay Muy pocas Y es un gusto Ver que Mujeres Están entrando A ese tipo De carreras Y no solo eso Que aunque no estén Entrando a ese tipo De carreras Están involucrándose Cada día más En cuestiones De tecnología De desarrollo Tanto científico Como en otras áreas Es 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 muy grato Ver esa Esa respuesta Por parte de la sociedad De aceptación Y también de inclusión Por las mujeres Por parte de las mujeres Así es Has tenido colaboraciones ¿Verdad Katy? Así es He tenido colaboraciones En especial Una con Un invitado Que ya tuviste Hace Algunas semanas Meses Que fue el Profe García Muy buen Este Amigo Y pues Le agradezco mucho Y espero tener Más colaboraciones Con futura Futuras Personas de Puebla Que me estén Escuchando Y que suban Sus videos A YouTube O que nada más Quieran hacer Una colaboración Conmigo Con mucho gusto Son bien recibidos En Katy Canal Cuéntanos Con Arduino La verdad Yo no me quería Meter tanto Con Arduino Porque no sabía Programar Ahorita pues Hicieron Mis suscriptores Que me metiera Un curso básico Para aprender A programar Y pues Lo poco que sé Se los voy a enseñar A esas personas Que también A lo mejor Están Aprendiendo Y que va a ser útil Porque te digo Nuevamente No son proyectos De un nivel Universitario Sino que son proyectos Pues un poco Más básicos Para aquellas personas Que necesitan Un proyecto Para la secundaria Para la preparatoria O simplemente Para entretenerse Cuéntanos Ahora si Que se siente Ser una de las Youtubers Con más reconocimiento En México Por el área De tecnología Audio Se fue el de audio Está fallando Mucho esto A ver No, no No hay audio Bueno Mientras nos sigue Escuchando Katy Pues Cordialmente Le invitamos A que Un día Hagamos alguna Colaboración Juntos Y A ver Si nos invita A su canal Ahí está Pues regresamos En un momento Tenemos un corte Y regresamos Con más Tecnología al día Taller anti-bullying Una forma para prevenir Y combatir este fenómeno Inicio 4 de marzo En el Complejo Deportivo De Alto Rendimiento Ciudad Universitaria Para niños de 5 a 15 años Informes Pideco.boab.mx Invita a la dirección De deportes de combate Las salas de cine de arte Del Complejo Cultural Universitario De la UAB Y la Cineteca Nacional Invitan a la 61ª Muestra Internacional de Cine Una selección De 12 largometrajes Provenientes de Francia Japón Canadá Brasil Bélgica Román Entre otros Disfruta de películas como Francofonía Macallanes Un viaje a través del cine francés Acuarios Miss Okusai El Cliente Fátima Y no es más que el fin del mundo Del 3 al 26 de marzo Los viernes, sábados y domingos Cuatro funciones por película Consulta la cartelera en www.complejocultural.wap.mx Complejo Cultural Universitario En Movimiento Disfruta la segunda temporada De música clásica Del Complejo Cultural Universitario Con el concierto del ensamble Taller de la Memoria Integrado por destacados cuerdistas De la Escuela Superior de Música De Limba Bajo la dirección De Rodrigo Luch Domingo 5 de marzo 17 horas Auditorio del CCU BOA Adquiere tus accesos En taquillas del complejo Descuento a Comunidad WAP E INAPAM Complejo Cultural Universitario En Movimiento Cada día todos construimos Un país mejor Ir de Toluca a la Ciudad de México Era un viaje pesado De horas Con la construcción Del tren interurbano México-Toluca Muy pronto En tan solo 39 minutos Vamos a unir A los municipios De Sinacantepec Toluca Metepec Y Lerma Con Santa Fe Y la Estación Observatorio De la Ciudad de México Beneficiando a miles y miles De trabajadores www.gob.mx-sct SCT Gobierno de la República Radio WAP Punto Com Veinte años Tecnología al día On De la Ciudad de Gil Ya regresamos a Tecnología al Día. Pues vamos a intentar hacer nuevamente comunicación con Kat Canal. Bueno. ¿No? Hola. Ah, hablábamos acerca de lo que es... ¿Qué se siente ser una de las youtubers más importantes de tecnología en México? Pues, ¿qué te puedo decir? Que por una parte se siente muy bonito, una satisfacción hacia mi persona. Pero por otra implica, pues sí, ya responsabilidad de un nivel, pues bueno, ¿eh? Porque ya los suscriptores están ahí presionando para el siguiente video. Algunos quieren proyectos ya un poco más elaborados de otro nivel. Y entonces hay distintos factores por los cuales a lo mejor no es posible sacar un video de un proyecto super guau cada semana, ¿no? Es decir, influye lo económico que la electrónica, la robótica sobre todo, es costosa. Aparte, pues, ahí el ingeniero en mecatrónica no me dejará mentir que normalmente te pasa, o muchas veces llega a pasar que estás haciendo tu circuito y ya funciona. Y a la media hora, una hora ya se fundió algo, se quemó algo y ya no sirve. Entonces, como que, ¿ahora qué hago? Y es revisar componente por componente y así. Entonces, pues hay veces que sí es algo pesado ser youtuber, sobre todo en este ramo de la electrónica. Porque se llega a quemar algo y pues ya, si estabas corto de tiempo, ya llega la presión de que, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, pues se tienen que hacer con mucho tiempo de antelación los proyectos para ver si funcionan, si no, qué necesitas y esas cosas. Entonces, pues implica una responsabilidad, al menos a mí. Yo sí siento un poquito la carga. Entonces, te digo, hay satisfacción, hay alegría de ver los comentarios que te dicen, oye, este proyecto sí me gustó. Quiero ahora que saques esto o cualquier otra cosita, ¿no? Entonces, por esa parte se siente muy bien. Y está la otra cara de la moneda, que es lo que te acabo de comentar de los proyectos. Y también de los haters que luego llegan y te dicen, no, ya cómo hiciste esto, esto no sirve y cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, está equilibrado, ¿eh? La verdad es que más es mi alegría que la tristeza que se siente cuando pasa eso. Cuéntanos, porque fíjate que tecnología al día tiene un canal de YouTube. Pero es muy complicado a veces hacer videos semanalmente para este ramo de tecnología y muchos usuarios se desesperan y dicen, oye, pero es que ya necesito el código de este programa, cómo no me lo pasas y todas esas cosas. ¿Te ha tocado alguna persona que se afane mucho en ese tipo de aspectos y que te haya llegado a decir alguna grosería? Me han tocado bastante, sé, por suerte a ese tipo de comentarios de personas. De cierta forma, a veces las entiendo, ¿eh? Porque al menos yo me imagino, yo personalmente me imagino como que ya están en la escuela, ¿no? Y es la tarea para el día siguiente. Y entonces tienen esa desesperación enorme de que, ay, ¿ahora quién le pido? Ah, pues encuentran a Katy, oye, Katy, mándame esto, lo necesito para mañana y si no eres no sé qué y así, ¿no? Entonces yo digo, ay, no, pues si fuera mi tarea o para mi examen, a lo mejor diría lo mismo. Pero pues ya, la verdad es que ya me acostumbré, no pasa nada. Tengo a la otra parte de los suscriptores que son un amor mis suscriptores, ¿eh? Los mejores. Así que tienen que estar suscritos a Katy Canal, ¿eh, chicos? Suscriben a tu canal. ¿Qué proyectos para el futuro tienes? Mira, este, ahorita en la quinta temporada vamos a tener revisiones, vamos a tener, vamos a hablar sobre, sobre algunos LEDs que muchas personas les gustan y son unas cositas que, pues la mayoría de la gente ya empezamos a utilizar, ¿eh? En nuestras casas ya podemos encontrar muchos de estos amiguitos, los LEDs. Me gustaría hacer un robot de estos seguidores de línea o algún sumo para ir a concursar, este, con los amigos de Puebla, de ahí, de la UAP, con, específicamente con Lancer. No sé si lo conozcas. Sí, claro, es uno de los, de los robots que estuvo en el campeonato en China, ¿no? En China o en Japón. Ah, imagínate. Imagínate, yo quiero ir a participar, a pelear con él, ¿no? Este, sí, me gustaría, este, mucho entrar a, a este tipo de, de eventos que la verdad hoy no, 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 son algo que te sube la adrenalina de ver ahí cómo se están peleando los, los robots. Me gustaría ser uno ya así más profesional, pero, pues, a ver cómo me va con eso. En, en específico, este, el canal se enfoca, te digo, en proyectos básicos. Vamos a hablar también sobre teoría porque es importante también. A, a muchos no les gusta, pero, pues, los puede salvar de, de un examen, ¿no? Entonces, vamos a tener también un poco de teoría. Y en específico, quiero mi robotsito, ¿eh? Eso es lo que espero que armemos y que les guste, este, a toda nuestra audiencia. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros, Katy. Pues, despídete y, y, pues, recuerda las redes sociales en donde te pueden contactar. Perfecto. Pues, este, miren, chicos de, de Puebla y de otros, este, estados que nos estén escuchando. Yo soy Katy, tengo un canal en YouTube que se llama Katy Canal. En internet pueden buscar así Katy Canal y ahí les aparece Instagram, Facebook, mi página web, www.katicanal.com. Ahí tenemos también, este, fotos, este, mías que también les gusta a las personas. Y en, fue un gustazo estar contigo, Víctor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero no sea la primera ni la última vez. Ojalá pueda ir ahora a tu estudio, a conocer, a darme una vueltecita por allá. Y muchísimas gracias. Sigan escuchando este programa de tecnología al día que está súper padre. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Recuerden, www.katicanal.com y en YouTube, Katy Canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estuvo Katy Canal con, con nosotros. Ahora sí, vamos a platicar en dónde los pueden ubicar a Esnova 3D. Como tal, nosotros no estamos ubicados físicamente, nuestras sucursales más, lo que es en línea. Pueden ubicarnos en Facebook como Esnova 3D. Y también en nuestro correo, cotizaciones, arroba, esnova3d.com o en contacto, arroba, esnova3d.com. ¿Qué ventajas tiene que no tengan un lugar establecido? De hecho, ya estamos por establecernos. Ajá. Ha sido una trayectoria un poquito larga, un poquito difícil. A veces en su momento emprender, a veces, pues, no es tan fácil como pareciera. Pero, pues, tuvimos muy buena aceptación desde un principio sin la necesidad de, como tal, un lugar físico, ¿no? El hecho de acercarnos a ustedes, a nuestros usuarios, por medio de eventos, por medio de asistencia a sus escuelas, pues, ha sido la manera en la que nosotros, pues, acercamos esta tecnología para que la conozcan. Y, pues, como tal, no habíamos tenido esa necesidad de contar con una ubicación física, ¿no? Y, pues, ¿dónde más los contactaron en ese tiempo en donde no tuvieron un lugar establecido? Pues, de hecho, una de las ventajas de no tener un lugar establecido era de que los contactábamos en las escuelas. Entonces, estábamos, bueno, vamos a diferentes escuelas, los conocemos y tratamos con ustedes. Y hacemos entregas, este, en la preparatoria Benito. Y también algunas veces hacemos entregas en sus negocios o entregas personales. Por lo tanto, teníamos más contacto y escuchamos las necesidades de ustedes, nuestro cliente, nuestro amigo. Y sabemos qué es lo que quieren. Y esa ventaja, yo creo que es muy buena porque te va abriendo las puertas hacia dónde va esta tecnología. Bueno, cuéntanos, ¿qué otros servicios ofrece Snova, parte de todo esto? Como tal, Snova ofrece soluciones tridimensionales. Tú puedes llegar simplemente con tu idea o tu diseño y nosotros te ayudamos en todo el proceso de materialización. No es necesario que tú sepas ingeniería, no es necesario que sepas diseño. Simplemente puedes llegar con tu idea y nosotros te ayudamos a plasmarla. Contamos con diferentes personas, con habilidades diferentes de diferentes áreas, lo cual crea todo ese ecosistema en el que nosotros podemos brindar un producto especializado y que cumpla con los requerimientos de nuestros clientes. También trabajamos con algunas empresas ya grandes, pero siempre nos esforzamos por ofrecer ese servicio al cliente. Siempre estar al pendiente de qué es lo que necesitan nuestros usuarios, nuestros clientes. Si alguien deseara comprar unas impresoras para poner algún negocio o algo así, ¿ustedes los podrían asesorar? Claro que sí. De hecho, tenemos un paquete en el cual si deseas tú hacer uso de la impresión 3D para un negocio, les brindamos las herramientas, la asesoría y toda la capacitación necesaria para ponerlo. Sí, de hecho también una ventaja que tienen con nosotros es el que nosotros te acompañamos durante tu compra o tu proyecto y te vamos dando retroalimentación desde el punto de vista con nuestra experiencia. Así que tú nos comentas tus necesidades y nosotros te podemos asesorar cuál va a ser la mejor máquina para ti y lo que tú necesitas. O, por ejemplo, si tienes una pieza para imprimir, también te decimos, ¿sabes qué? Puedes ponerle esto, puedes quitarle ya, puedes hacerle esto. Y eso es totalmente gratis con nosotros. Nosotros nos aseguramos que tu pieza sirva para lo que tiene que servir y para lo que está destinada. ¿Hasta qué tamaño puede imprimir ustedes en 3D? Nuestro equipo más grande que tenemos actualmente para venta tiene unas dimensiones máximas de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. O sea, tenemos un cubo de 40 centímetros prácticamente por cara. Diferentes equipos tienen diferentes áreas de impresión. Dependiendo también tu economía, pues nosotros buscamos la mejor opción para ti y que cumpla con todas las necesidades. Pero eso no importa. En realidad el tamaño no importa. Lo que importa aquí es la creatividad que tú tengas para desarrollar tus proyectos. Porque por muy grandes que sean, si tú quieres y no cabe en el área de impresión, optamos lo que es el diseño enfocado a la impresión 3D. ¿Qué es esto? Que puedas armarlo. Se secciona. Exactamente. Se secciona y se ensambla. O puedes optar por hacer partes con la tecnología de impresión 3D. O también puedes optar con otras tecnologías como lo es corte láser. Complementar las tecnologías. Pues fíjate que subimos hace un rato platicando acerca de un robot y de los compañeros de la UVP. Este robot tiene un poco, bastante grandes las dimensiones. Es por piezas, ¿verdad? Sí, ese robot es un robot que se encuentra libre en la red. Se llama InMove. Ustedes lo pueden descargar y con gusto en Esnova lo fabricamos. Es completamente libre. Y sí, está hecho por partes. De hecho, es ensamblable y cada sección, incluso de su rostro, son diferentes piezas que se ensamblan. Para allá, al final, pues casi, casi, si lo has visto en persona, tiene casi las dimensiones de una persona real. Hasta un poquito más grande, creo. Así es. Pues vamos a escuchar una pequeña entrevista que se le hizo a un coworking aquí en Puebla. Llamado Full Stack. Estuvimos con ellos platicando acerca de los desarrollos tecnológicos. ¿Qué les parece? Claro que sí. Vamos a escucharla.